Como bien lo ha demostrado hasta ahora la Administración 2009-2012 de Temazcal Tepec, su compromiso está en apoyar a la educación, por lo que el día lunes 1 de marzo del año en curso, el presidente municipal, el ingeniero Huérnesto Jaramillo Colín, en compañía de su cabildo, autoridades auxiliares y la sociedad civil, se reunieron en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la Comunidad de Cajones, para dar por inaugurada una o la más en beneficio de esta institución. Terminada ya al 100%, se aplicaron 265 mil pesos del Programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Esta obra responde a una necesidad muy grande, ya que según directivos y profesores, la impartición de clases se venía realizando sin distribución de grados. Pues la verdad sí nos hacía falta mucho, ya que para trabajar los tenemos trabajando en multigrado, entonces nos va a ser un poquito más fácil trabajarlos para darles atención a los alumnos más independientes en cada grupo. Por su parte, el alcalde está consciente del crecimiento demográfico de cada comunidad, por lo que espera seguir contribuyendo en la educación para poder brindar una mejor atención a los niños y niñas del municipio. Es una comunidad pequeña, aquí si ustedes observan son pocos alumnos, pero esa comunidad poco a poco va creciendo, son de las comunidades más pequeñas, pero de todas maneras el espacio que tienen ya es insuficiente y es necesario que ya cuenten con mejores condiciones. Su construcción constó de trazo y nivelación del terreno, zapatas y muro de enrace, traves y losa de concreto, acabado aparente, suministro y colocación de loseta y cancelería en ventanas e instalación eléctrica. Una obra completa que es agradecida por maestros, alumnos y padres de familia. No, pues la verdad que muchas gracias, porque no se olvidan de los niños más que nada, siempre está preocupado y comprometido y ahorita se ve que está comprometido con la educación. Enhorabuena a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y a toda la comunidad de Cajones por esta nueva aula. Esperamos que sea para el bienestar de muchos niños de Temazcal-Tepec. Para Teborbana Noticias, Daniel Enojo-Saharago.